Y esta mañana las protestas contra el vertedero de Normandía se trasladaron hasta la subalcaldía del Distrito 1, donde sesionó el Consejo Municipal. Los vecinos del Cantón Paulito volvieron a hacer oír sus reclamos contra la contaminación que genera el relleno sanitario. El concejal Hugo Suárez, Arana, señaló que la situación se está viendo agravada por la presencia de sentamientos ilegales. Vómitos, fiebre, carachas en la piel, todas esas cosas, por eso estamos nosotros en peligro. El reclamo es que ya es mucho, ya que estamos aguantando ese olor, a ver si ellos van a poder aguantar esos olores. Que se vaya a Normandía, ya no queremos que se emplee más. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas dionderas, no se puede soportar. Por ejemplo, mi hijo tiene, digamos, ese problema de alergia, es sobre el polvo, y la doctora me ha dicho que ese lugar es contaminado. Pero ese vertedero tiene que ver con que la población no vaya y se asiente, pues, en el vertedero, ¿no es verdad? A nosotros hoy día nos estamos yendo con ese problema, porque desgraciadamente la gente va y se sienta donde no corresponde, y después viene el problema de que piensen que primero están ellos y después el vertedero, cosa que es al contrario.